Salud especial para todos nuestros amigos, televidentes, seguidores de Guanevisión TV. Es un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes aquí en Ciudad Viva. Como de costumbre con invitados especiales que cuentan sus historias, sus experiencias de vida que nos motivan y nos enseñan muchas cosas. Les pido por favor compartan con todos sus amigos y sus contactos todo lo que realizamos a través de Ciudad Viva. El invitado de hoy es un joven mumangués. Les cuento que fue padre a los 14 años de edad. Es creador digital de contenido para redes sociales. Es apasionado por el arte y la música. Y también en este nivel de su experiencia de vida ha llegado a convertirse en representante de nuevos talentos. Así que vamos a dar la bienvenida con un aplauso a Andrés Vargas. Gracias Gerardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están ahí conectados. Y nada, muy feliz de estar acá el día de hoy compartiendo contigo. Yo sé que muchos ya saben quién es y bueno, porque la verdad, en el tiempo que llevo de conocerlo siempre había conocido al Barbas y no a Andrés Vargas. Tiene puro nombre de galán, de telenovela, ¿no? De empresario, ¿no? De empresario, sí, sí. Ahí gracias a Dios tiene un nombre serio. Bueno, ¿será que va con la pinta o no va con la pinta? Para ciertas cosas, sí. Yo creo que a la hora de trabajar, cuando estamos como en acción, le digo yo, me convierto en ese Andrés Vargas serio empresarial que exige, que cumple. Pero pues en mis días normales sí soy el Barbas relajado. Pero es el mismo en esencia. Sí, sí, es tal cual el mismo. Solo que en uno me vuelvo como más serio empresarial, pero en mi día a día soy súper relajado. Le puedo llamar Barbas, ¿cierto? Sí, claro. Así lo he conocido, así lo han conocido ustedes en esa etapa como creador de contenido. ¿Puedo decir que ha sido un influencer? Influencer, pues es que lo que yo le explico a muchos, para mí la palabra influencer tiene un peso más allá, o sea, tiene una trascendencia mucho más allá que solo generar una sonrisa o darle contenido a las personas para que se entretengan, ¿cierto? Porque pues bien su palabra lo dice influenciar en la vida de la gente y creo que aún no estoy como en esa posición, pero sí quiero llegar a ser una persona muy influyente en esta ciudad, lo que hemos hablado detrás de Bambalina siempre, en aportar, en poder hacer deporte, en poder generar cultura. Creo que cuando llegué a esa faceta tal vez sí puedo decir yo ya me convierto en un influencer porque empiezo a generarle a las personas una influencia como, ok, mira, este pelado no solo nos trae artistas o nos hace sonreír, sino creo una fundación para el deporte, trabaja de la mano con el Estado o con entidades privadas para generar cultura. Entonces ahí sí ya empezamos con la palabra influenciar porque estamos dejando una influencia positiva. Claro, el influencer puede hacerlo de manera positiva o negativa. El líder es indiferente, positivo o negativo, pero eso más o menos es lo que podemos aprender quizás de este título como tal. En el mundo Barbas de la Era Digital, ¿es lo mismo un realizador audiovisual que un creador de contenido? ¿O hay alguna diferencia? Pues es que el audiovisual se encarga más desde la parte de la edición, de grabar, ¿sí me entiende? Hay muchos creadores digitales que a lo mejor no saben editar aún, ¿sí me entiende? Entonces tienen que unirse con un creador audiovisual porque él es el que se encarga de hacer edición. Entonces es como generar ese dudo porque no todos tienen esa capacidad de aprender a editar y de grabar y que aparte pues tanto crear el guión y grabarlo requiere un tiempo, ahora editarlo requiere otro. Entonces muchas veces pues a mí me pasaba, por ejemplo, yo siempre he tenido un equipo de trabajo que me ayudó en la parte de edición porque a pesar de que sé editar, pues el cansancio mental se puede decir es bastante agotador el tú tener que crear un guión, buscar las cosas para grabarlo y más encima tener que sentarte a editar. En su momento lo he hecho, pero normalmente es eso, el uno se encarga como es solo grabar y editar y el otro como que vengo con la creatividad y yo pues me encargo. O poder dirigir el producto. O también dirigirlo. A mí alguien me decía es que a usted nunca lo hemos visto, quizás delante de cámaras y hoy lo estamos haciendo, cumpliendo una faceta en nuestra vida, pero siempre estuvimos como atrás generando ese tipo de ideas y es interesante como hacer esta aclaración porque hay personas que piensan que es lo mismo y que quizás esa profesión o esa habilidad tan honrosa, tanto la una como la otra, a través de la tecnología parece que hubiese desplazado un conocimiento todo a una escuela, ¿no? Total, total. Puede parecer, pero así no es, porque cada quien pues obviamente se especializa en lo que desea hacer. ¿Cómo así que fue padre a los 14 años? Eso es algo que sorprende casi a todos. Sí, la verdad, pues desde muy niño he sido como muy noviazguero, se dice la palabra, y conozco a la mamá de mi hijo como desde los 10, 11 añitos más o menos y pues a los 14 ya nos pusimos a jugar al papá y a la mamá y eso se fue muy en serio. ¿Y ella tenía también 14 años? Sí, claro, ella tiene mi misma edad. Pues ella obviamente en su etapa de adolescente pasaba quizás de dejar las muñecas, algunas cosas, ahora tener una vida en brazos. Lo que pasa es que nosotros en un tiempo lo hablamos y era como el desafortunadamente también como crecer en familias disfuncionales o viendo ciertos ejemplos no adecuados, pues uno al ser tan niño, como yo te contaba en su momento, me desvié, me descarrilé de lo que hoy en día soy y pues obviamente eso me llevó a pensar, me creí adulto, lo que yo te decía, era un niño dándomelas de adulto porque desde muy niño me tocó trabajar, desde muy niño conocí el dinero, supe que era ser independiente, entonces yo me creía ya el chacho de que con 14 años yo ya puedo mantener un hogar y no, eso no era así. Fue complicado, fue complicado. ¿Qué decían tanto los papás de ella como los papás del Barbas? Bueno, pues la verdad mi mamá se puso súper contenta porque pues hasta el momento es su único nieto, si me entiendes, entonces se puso súper feliz. Mi papá sí, lo primero que me dijo fue, palabras que acá no podemos decir, pero como que, ¿por qué? Si me entiendes, él sí es un poco más lo que hablamos, de esos papás a la antigua que en ese momento, yo trabajaba en construcción, entonces él era mi jefe, por decirlo así, trabajaba con él, entonces cuando le cuento él es como que... ¿Era más jefe que papá? Sí, él siempre ha sido más otra cosa que papá. Pero la relación con él, ¿qué tal? No, después de hace qué, como cuatro años, yo tuve como una cuestión espiritual y tomé la decisión como de perdonar y de sanar y fue como lo mejor que me pasó. Entendí que él era así y que yo nunca lo iba a cambiar, entonces en vez de seguir echándole la culpa a muchas cosas o dándome golpes de pecho, decidí sanar, perdonar y pues no es que sea la mejor relación, pero de vez en cuando nos llamamos, hey viejo, ¿cómo estás? ¿bien? Ah, mi hijo, bien. Ah, bueno, Dios te bendiga y ya. Pero ahí está. ¿Algo de pronto de lo que pudimos hablar en un momento era que quizás estabas cayendo como en algunas conductas muy similares? Lo que pasa es que, pues a ver, yo crecí en una familia difuncional donde hubo un padre que desafortunadamente fue adicto al trago o aún sigue siendo adicto al trago, ¿sí me entiendes? Entonces, el llegar y usted concierta a ver cómo golpea, cómo llega, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas que pues hoy desafortunadamente se debe decir, pero hoy en día es como normal esas situaciones, ¿sí me entiendes? Sí, se llegó a normalizar. Exacto, desafortunadamente se llegó a normalizar, ¿sí me entiendes? Entonces, pues yo desde muy niño no acepté eso y pues siempre me enfrentaba a mi papá, siempre chocaba porque como que no hay, hay que respetar, ¿sí me entiendes? Bueno, hay muchas cosas que podemos destacar hoy y qué bonito que traigas eso a colación porque sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo y no se imaginan todo lo que hay detrás de una persona con visión, con sueños, todo el proceso que ha vivido. Total. ¿Cuál sería entonces en este momento quizás el mensaje para esos jóvenes que han vivido ese tipo de experiencias? Por decir, maltrato psicológico, padres presentes pero ausentes, padres que quizás de pronto con la obligación o el deber de poder facilitar un derecho y no lo hacen, prefieren llenar un vacío con algún tipo de vicio. Entonces, ¿cuál cree que sería el mensaje para esos jóvenes? Bueno, pues en base a mi experiencia o lo que yo apliqué para poder como salir de ese hueco, yo a muchos les doy el ejemplo y es un espejo, ¿sí me entiendes? Un espejo que llegue desde la punta de los pies a su cabeza y todos los días mírese y dígase pues lo que quieres ser, visualícese, ¿sí me entiendes? Yo podía estar en una casa donde pues veía a mis amigos con tenis nuevos y yo no los podía tener pero siempre decía algún día los voy a tener y me miraba en el espejo y puede sonar loco pero yo me veía los tenis, ¿sí me entiendes? Y yo en ese entonces pues me vestía con greñas, un vestimiento ñero, decimos acá. Entonces, yo decía, bueno, pues a mí no me incomodo a verme ñero pero para lo que yo quiero ser no puedo verme así, ¿sí me entiendes? Entonces, pues mis papás no me lo pueden dar lo que yo te decía, deje de culpar porque esas otras las cosas también que cuando estamos en ese tipo de vidas todo culpamos y a veces nos sentimos hasta culpables y es entender que son ellos, son nuestros papás, nosotros no tenemos la culpa que ellos hayan tenido esa vida. Entonces, yo creo que muchas veces los jóvenes cometemos errores es porque entramos en ese juego también y permitimos que esas malas decisiones de los papás las apropiemos nosotros y ahí es donde pues yo llegué y dije un punto como que bueno, mi mamá se cansó de camellar y pues desafortunadamente me pudo dar o afortunadamente lo necesario. Mi papá pues hasta su punto también hizo su trabajo. Entonces ahora de quién depende cambiar el juego de la película. Yo le digo a mi familia, a mi mamá, no se preocupe que yo voy a ser el encargado de romper esa cadena y de que mi apellido dé un giro 360. Entonces, yo creo que lo mejor es eso, el espejo y que crean siempre en ustedes mismos, en ellos mismos, si me entiendes, sea el proyecto que sea. Pero en ese giro vamos a hacer claridad en algo, es un nuevo comienzo, no es empezar al otro extremo, sino yo. No, un nuevo comienzo. Desde donde estoy empiezo, empiezo a mirar todo y empiezo desde aquí y empezó a cambiar todo. Sí, empezar lo que yo te digo, desde cero es empezar perdonando, sanando, no culpando, si me entiende, tener temor a algo y yo era siempre he sido temeroso a Dios. Si me entiendes, siempre he tenido fe. Eso le iba a preguntar, ¿qué tanta relación hay a ese nivel espiritual? Obviamente sin ser religiosos, llevando una vida normal, ¿cómo es esa conexión? No, yo creo que bastante, yo le llamo el mechudo, lo que tú acabas de decir es muy real, yo no soy tan creyente en las religiones, pero sí tengo muchísima fe y creo que hay un ser superior a nosotros y ese ser, pues a mí desde muy niño me lo inculcaron que se llama Jesús, Jesús es su hijo y viene Dios. Entonces, siempre he creído en él y le digo el mechudo, le hablo, realmente soy muy allegado a él, con Daisho y el equipo que trabajamos, somos muy energéticos, creemos muy bien en las energías, en que si hacemos las cosas bien, por ley nos tiene que ir bien, ¿sí me entiende? En todo, en todo, entonces sí soy muy, muy allegado a él, hablo mucho con él, le agradezco demasiado, eso es algo que también hago más que pedirles agradecerle todos los días por un día más de vida, por permitirnos alimentarnos y a veces le digo como que loco usted, usted es un loco más loco que nosotros porque a veces nos cumple o nos hace, pasan cosas que uno dice, sí existe. Y así dice la Biblia, hay cosas que parecen locura. Total, pero son realidad y eso lo él los puede hacer real. obviamente entendemos, quizás ese propósito y esas cosas que para el mundo pueden ser, para algunos pueden ser anormales, pero en un propósito son cosas que Dios sabe porque las permite. Total, total. Él llevó unas marcas que quizás hoy Barba dice yo me hice estas, pero él llevó otras por amor a nosotros. Total, eso es muy cierto, sacrificó su vida, tal o cual que eso fue una de las cosas. Mire, para que nos demos cuenta que quizás de pronto Andrés o Barbas de pronto no era esa persona tan sensible porque a veces lo ven como muy aislado, como muy parado, como con un, yo pienso que ya forjando un carácter exigente, pero no se han dado cuenta que quizás es un hombre con un corazón muy grande, con una intención, unas ganas de servir, de poder ayudar y de sentir amor por ese prójimo que tenemos a nuestro lado. Es que yo creo que gran parte de las personas que crecemos como en familias de escasos recursos, aprendemos a eso, a valorar, a que realmente cuando hay una persona que vale en tu vida hay que cuidarla, hay que respetarla y si no, pues igual hay que respetarla y no hay que, sencillamente la dejas a un lado y sigues tu camino. Entonces yo creo que también eso ha forjado ese carácter de lo que tú dices es muy real y es que mucha gente cree que yo soy muy fuerte y todo porque aparento, pero realmente no, ahí hay muchos temores, muchos miedos, yo soy muy sensible, veo una novela y lloro, ¿sí me entiendes? O sea, porque hay muchas cosas que de vivir mi vida de niño crearon como decía Andrés sensible, ¿sí me entiendes? Pero también crearon a un Andrés muy fuerte y que frente a alguna amenaza, alguna situación tiene que salir ese que en algún momento pues también salía a pelear. Sí, no, tocaba. Esto sí es verdad, hay momentos en los que uno tiene que afrontar la vida y olvidarse de temores, de miedo y pararse de frente y decirle que yo pues conmigo no puede. Vamos a hacer una pausa y hablamos de esa vida quizás de barrio, estudiantil y bueno, y del propósito por el cual pues hace hoy lo que hace. ya regresamos con más aquí en Ciudad Viva. Digitel Conecta Fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Muy bien, continuamos en Ciudad Viva hoy con nuestro invitado especial, nada más ni nada menos que el Barbas, así de sencillo, no tiene reparo con que se le llame así, se le diga así, porque pues quizás ese es un hombre artístico, veníamos hablando acerca de las experiencias vividas en muchos sectores, en muchos lugares y quizás de pronto hay escenarios donde lo provocan a uno. En nuestras mismas casas hemos sido provocados a trabajar desde niños, a rebuscarnos a vivir el bullying en algunos sectores que nos llevó quizás a reaccionar y bueno, enfrentar algunas situaciones. ¿Cómo fue esa vida de niño y adolescente donde pudo levantarse, en el lugar donde se crió? Bastante problemático, la verdad siempre fui ese niño problema que incluso mi mamá es a la que este tatuaje que tengo aquí dice perdóname madre y me lo hice precisamente cuando iba a dar ese giro de dejar ya de darle dolores de cabeza a mi mamá y en ese entonces me acuerdo tanto que era imposible que a ti te dieran trabajo teniendo tatuajes en las mangas. Complicado. Era muy duro entonces yo le dije a mi mamá bueno, así como yo te hice sufrir tantos años pues que a mí me cueste poder salir adelante consiguiendo un trabajo y dejando un tipo de vida y entrar a con los pies en la tierra y entender de que ahora sí tengo que vivirla normal pero sí era bastante problemático no de los que llegaba a buscar problemas pero sí cuando se metían conmigo con alguien de mi maná sí era de los que salía y tocaba golpear y golpeábamos ¿Cómo es? Dígame a defendernos ¿En qué barrio se crió? Yo soy de Caracolí Ucarica por ese sector Ah, ya, ya, ya claro, claro obviamente un sector popular pero igual pues hay gente muy buena Sí, no, claro aparte pues a pesar de que al lado hay una de las invasiones pues más feas de Florida Blanca pues contamos con una de las canchas más de los escenarios más grandes de Florida Blanca que es la cancha del barrio Caracolí ahí hay una escuela de formación en la cual hice parte ahí también han salido jugadores profesionales ¿me entienden? Entonces es un barrio muy bonito muy tranquilo hoy en día es muy tranquilo la gente pues se conoce mucho es muy familiar entonces como que en ese mismo barrio viven tíos primos sobrinos abuelos entonces se conoce como que el uno con el otro y entre todos se respetan y cuidan hay una comunidad muy bonita hoy por hoy Precisamente hablando de esa cancha me contaron que jugaba fútbol dice que es muy bueno Ahorita pues el físico obviamente y el tema de la práctica pues de pronto tenemos un poquito oxidados pero en su momento sí sí tuve la oportunidad de representar jugamos con Selección Santander fuimos campeones nacionales con el equipo de Real Caracolí que se llama La Escuela viajábamos a representar al departamento entonces creo que también desde ahí viene ese amor por Santander que nos inculcaron en la selección de querer aportar algo a nuestra ciudad y sentirnos orgullosos de llevar como los colores amarillo y verde que es la bandera de nosotros hincha del Atlético Bucaramanga para serte sincero lo apoyo sí me coloco la camisa porque es una identidad que adquirimos pero desde hace muchos años dejé el amor como por el fútbol porque me mataron a uno de mis mejores amigos en las barras y pues desde ahí fue como como que dije no o sea también fue como en esa época que estaba en la transición de cambio de dejar ese mundo de la calle de las drogas de los problemas y precisamente viene el choque que a él lo matan también cuando él estaba en ese proceso de cambio y de salir trabajaba en vanguardia sale y va y se reúne con la barra y un chico llega de la misma barra o sea del mismo equipo y le quita la vida lo agrede entonces desde ahí dije no voy a ningún equipo pero pues obviamente con este sentido de pertenencia hacia nuestra ciudad le hacemos fuerza ahorita a lo nuestro al deporte que precisamente el profe Dudamel ha sido reconocido por el le dieron las llaves de la ciudad por la administración municipal bueno eso es otro tema pero en cuanto a lo que dice me llama la atención pude salir quizás de algunos vicios que para muchos les ha costado a veces es tan fácil juzgar a las personas y señalarlos y etiquetarlos por la condición que tienen pero que difícil es poderlos entender en este momento Barbas o Andrés ya pasó de un extremo a otro vivió la experiencia y bueno si pudo Barbas ¿por qué otros jóvenes no? sabes que yo soy una de las personas que analizo mucho y hablo del tema de los vicios porque no solamente son las drogas vicios hay vicios de juegos de alcohol de mujeres si me entiende yo creo que la manera más fácil de dejar un vicio es usted entender que no quiere hacer más parte del vicio si me entiende es lo muy fundamental yo desafortunadamente aún tengo un familiar mayor que es como mi hermano es mi primo de sangre y él todavía está en esas sustancias y hemos intentado ayudarlo pero pues él no quiere siempre recae entonces es lo que yo le digo a mi mamá mira podemos llevarlo y pagarle el mejor centro con los mejores especialistas con el mejor doctor que lo inyecten que lo mantengan sedado que lo limpien pero él puede salir a la calle y si su mente y su deseo es ir a consumir va a volver a consumir entonces yo creo que el tema del haber podido yo hacer ese salto fue que yo entendí un día me pare y dije no quiero más esta vida y fue duro yo duré dos años intentando limpiarme y fue fuerte eso es lo otro que también entendí que para llegar al éxito para cumplir cualquier objetivo tienes que sacrificar demasiadas cosas o sea es como que todos tenemos derecho al éxito pero no todos estamos dispuestos a sacrificar lo que hay que sacrificar por el éxito en el tema mío que era tuve que alejarme de mis amigos dejar de ir al barrio irme del barrio si me entiendes si me llamaban a fiestas cambié el número de celular y para muchos me volví un agrandado me volví un creído hoy en día pues vuelvo al barrio todavía me siento con ellos ellos pueden hacer sus cosas pero a mí ya no me nace hacerlo pero sigo compartiendo con el barrio ahora incluso eso ha sido bonito porque ahora me ven como el ejemplo del barrio y todos son como que como que barba huevón que chimba que lo va a lograr nos dicen incluso que nosotros vamos a hacer como el el bless y el jara con el tema del barrio y la verdad si queremos llegar al barrio a poder aportar generar empleo a la gente de mi barrio meterle a la cultura y no solo al mío sino pues a a buscar a manga en general un nuevo barbas podemos decir que es como las águilas que cuando ya sienten que su plumaje como que los hace ver más desgastados se arrancó las plumas se acabó el pico las garras y salió una nueva ave una vez más y el soltar los miedos yo tengo tatuado con un ave fénix con un niño en la mitad si me entiende que fue como entender de que yo no podía quedarme en esos problemas y esos temores de infancia y de niño y tenía que renacer tenía que definitivamente lo que tú dices empezar un nuevo barbas y por eso me tatuó el fénix porque el fénix tiene ese significado algunos expertos dicen que lo más importante para vencer el miedo es enfrentándolo que a medida que vamos dando paso a paso él se va volviendo más pequeño y derribamos a esos gigantes que interesante es poder hablar estas cosas y quizás si seguimos tocando esos puntos nos llevamos un buen tiempo pero no quiero dejar pasar el tema relevante en el apoyo a los nuevos talentos a las nuevas generaciones aun cuando ¿cuántos años tiene barbas? yo cumplo 28 en una semana 28 años cumple y bueno y ya ha vivido tantas cosas se ha proyectado de una forma muy impresionante que nace la Connect Company ¿qué es eso? bueno la Connect Company es un sello creado para poder representar a los artistas de una manera correcta si nosotros junto al Daisho que es el artista que lleva un manejo el principal nosotros llevamos ya un largo trabajo de casi tres años y medio como tocando puertas haciendo relaciones viajando mostrando el arte santandereano y pues el también tener un muy buen representante que es el Daisho pues también ha permitido de que la gente crea en el proyecto aparte somos muy responsables y muy organizados entonces esto ha hecho de que muchas personas empiecen a creer y apoyar esta locura que es la Connect Company y se crea con ese fin de cansados de que pues el Barbas cuando fue creador digital lo robaron mucho manager que llegaban como a prometerte a ti el cielo y la tierra y a jugar con tus emociones y tus ilusiones entonces eso también creo que uno de los principales efectos de que muchos artistas como que se rindan o dejen de avanzar hace parte de que tienen muy malos equipos de trabajo porque hay muchos managers que realmente a veces ni les interesa el sueño del artista sino facturar exacto y yo digo algo que es algo que siempre he tenido claro y es que de pronto por eso también a nosotros todo nos funciona y es que yo quiero dinero no para volverme un ávaro millonario sino quiero dinero es para poder aportar o sea ese mismo dinero exacto poderlo devolver a la ciudad poder decir yo ir a mi cancha cuánto vale crear una sintética o un buen escenario deportivo no tantos millones dejar eso de señor alcalde señor gobernador no papi no quiso listo mi hijo yo pongo el drill no pasa nada si me entiende porque esta hermosa carrera y esta hermosa profesión es una profesión que deja muchísimo dinero y a la hora de la verdad nunca vamos a podernosla gastar entonces nada nos vamos a llevar exacto es algo que yo digo cuando ha dicho que yo no entiendo a veces porque la gente que tiene poder o dinero es como tan amarrado si a la hora de 20 mil usted se muere y se lleva las mismas paladas que se muere el que no tenía un miserable peso entonces desde ahí empieza la CONE y ahorita pues queremos aportarle mucho al talento emergente ahorita no solamente vamos a manejar artistas locales sino gracias a todo esto que te digo las conexiones que se han abierto por medio del Daisho vamos a manejar artistas internacionales vamos a proyectar artistas mexicanos artistas que están ahorita trabajando en Miami dándoles ese asesoramiento de tal vez permitirles a esos padres que también creen en sus hijos que están empezando en el arte a no perder dinero a no hacer malas inversiones a tenerles como esa dirección lo que pasa es que hay un camino ya recorrido y es evitar como esos contratiempos total ¿qué pasa cuando o qué sentía cuando de pronto al tocar una puerta se la cerraban en la cara? sabes que al principio si daba como un poco de coraje porque uno decía como que pero es que yo no vengo pidiendo nada les vengo ofreciendo un plan un proyecto luego empezamos a entender que eso es el proceso eso es parte del proceso J Balvin lo decía creo que fue ayer hoy incluso esta es un tweet que está súper viral que a veces es bueno que a ti te cierren las puertas porque eso es gasolina y realmente cuando tú requieres que este sea tu vida o ese sueño por el cual estás luchando sea tu estilo de vida papi entre más no más gasolina tiene que ser si me entienden más que por callarle la boca a la persona porque yo hoy en día trabajo con personas que hace años atrás me dijeron no y hoy en día me ven y se quitan el sombrero y me dicen es que huevo perdón disculpa ahí censuramos pero me dicen como que barbas increíble increíble chino que usted hace tanto vino y me dijo una cosa y tres años después lo está haciendo entonces eso ha sido como gasolina realmente al principio si lo tomaba como con molestia después como que ah me dijo que no tranquilo no pasa nada en unos meses volvemos eso se activa en uno como esa energía que le permite avanzar más allá trazarse un nuevo desafío alguien dijo un experto dijo gracias a los no hoy tengo un sí entonces los no no son malos son necesarios para lograr el sí y mire que a veces esos no son los que forjan el carácter para que usted cuando le llegue el sí no cometa errores exacto barbas si hay alguien que en este momento de pronto puede decir venga yo necesito una orientación soy artista o me gusta la cultura de esta forma soy apasionado por el deporte están ahorita en capacidad de poderle orientar asesorar si claro nosotros ahorita lo que te decía gracias a Dios contamos con un respaldo de empresarios extranjeros que llevan muchos años haciendo parte de procesos de artistas internacionales muy famosos y ellos están empezando a nutrir con su conocimiento pues a la Connect Company donde pues ya podemos tener desde el asesoramiento financiero legal producción producción audiovisual si me entiende contamos ya con el proceso de un artista que es Daisho el principal que para que si el artista quiere saber cosas de cómo es un mismo artista pues nosotros ahí el Daisho está a disposición de poder hacer como unos es lo que te explicaba vamos a ofrecer como unos paquetes en los cuales durante cierto tiempo vamos a estar dándole la asesoría tú a tú el acompañamiento exacto el acompañamiento el diciéndole como que mira si haces esto de esta manera te vas a evitar manejo de imagen absolutamente todo contamos con diseñadores gráficos profesionales que se encargan del diseño de su página de cómo usted subir su contenido le parrillas de contenido en el cual a usted al artista se le dice por ejemplo usted hoy tiene que subirme tantas historias tantos videos tantos posts tenemos que sacar tantas canciones de aquí a tal tiempo tenemos que este lapso y en este lapso hay que sacar estas canciones tenemos que hacer estos medios o sea absolutamente todo un direccionamiento correcto para poder alcanzar el éxito y obviamente la disciplina ¿cómo los contactan? no pues en las redes sociales aparecemos como arroba la connect company tal cual mi perfil personal pues es el barbas la connect así tal cual como suena así también aparecemos en tiktok instagram facebook y por ahí por las plataformas nos pueden escribir siempre respondemos apenas nos escriben yo sé que ya para concluir tenemos sueños logramos un sueño y benditos sueños saltamos a uno más grande en este momento ¿cuál es el más grande sueño que tiene barbas? el principal volver a Daish un artista mundial ni siquiera internacional mundial porque sentimos que tenemos el equipo de trabajo hoy lo hablábamos con el equipo de trabajo internacional tenemos todo para hacerlo y tenemos al artista dispuesto a hacerlo y ya el segundo es poder tener las oficinas en físico de la connect company donde podamos yo lo sueño con un edificio de tres pisos una cosa gigantísima donde podamos tener ahí el asesoramiento que la gente pueda ir poder tener administrativo producción el área social exacto absolutamente todo y también es poder eso la fundación yo creo yo creo que esos son como los tres sueños principales del barbas tener su fundación donde podamos aportar a los jóvenes brindarles tanto la connect company para los que quieran hacer artistas y también pues tener alianzas con escuelas de formación deportivas para los que quieran incursionar en el tema del fútbol bien más claro no podría ser nos falta tiempo pues sí barbas gracias por estar con nosotros en Ciudad Viva por la invitación de verdad es bueno poder contar un poco más de quién es uno normalmente siempre cuando entramos a entrevistas es del barbas de su zona de fama o de su zona de pantallas pero es bueno poderle contar a la gente un poco de quiénes somos televidentes gracias por estar con nosotros por favor como les dije hace un momento compartan compartan soy Gerardo Murillo y estamos en Ciudad Viva gracias por acompañarnos hasta pronto gracias